Números 21. Parte 2. Pozo, el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador, con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Zeón rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Zeón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Zeón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón. Porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Zeón rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas, Venid a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Zeón. Porque fuego salió de Esbón, y llama de la ciudad de Zeón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad, por Zeón rey de los amorreos. Más devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jeizer. Y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron, y subieron camino de Bazán. Y salió contra ellos ob rey de Bazán, él y todo su pueblo, para pelear en Edre. Entonces Jehová dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Zeón rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos, y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra.